Test Atlas nombró al anticucho como el mejor platillo boliviano. ¿Pueden creerlo? Esto ya es inaceptable. Bienvenidos a Charada. Hoy hablaremos de comida, historia y más. Antes de continuar, te invito a suscribirte a mi canal, activar la campanita de notificaciones y darle un like al video. Yo no sé si me equivoco, corríjanme ustedes, pero yo creo que todo el mundo sabe que el anticucho es un platillo peruano. Esa comida tiene una historia rica en el Perú. Esto es lo que encontramos cuando entramos al Test Atlas, comidas locales en Bolivia. Y voy a poner traducir. Dice, ¿qué comer en Bolivia? Encontramos los platos bolivianos más populares. Entre ellos está la salteña, el picante de pollo, la humita, y en fin, en fin. Y llegamos al número 6, el anticucho. Le damos clic, y sale acá el anticucho, con unas cremas, la bandera boliviana, y tiene esta pequeña reseña. El anticucho es un plato hecho a base de carne, que consiste en pequeñas piezas de carne a la parrilla y en brochetas. La variedad más popular, los anticuchos de corazón, se hacen con corazón de res. De origen peruano, el plato ganó popularidad rápidamente en Sudamérica y en Centroamérica. Si bien es cierto, este portal está afirmando que el origen del anticucho es peruano. Me llama la atención entonces, ¿por qué lo ponen como uno de los 10 mejores platos de Bolivia? Yo creo que para que un país se enorgullezca de ofrecer un plato al mundo, debe ser 100% suyo, 100% originario. ¿Qué? ¿Luego qué viene? ¿Van a decir que la gine gallina es chileno? ¿Van a decir que el lomo saltado es de Colombia o de Argentina? No me enojo por gusto, porque esta historia de querer nombrar las comidas peruanas o los postres peruanos como suyos, hablo de varios países, no es solamente actual. Es una historia que yo conozco desde que tengo aproximadamente 12 años. Desde que más o menos recuerdo las disputas que teníamos con el país de Chile, acerca del pisco, acerca del suspiro limeño. No era suspiro chileno, señores, era suspiro limeño. Ya habrá oportunidad para hablar de eso. Pero es por eso que estoy enojada. No sé qué nos está pasando, no sé qué es lo que pasa con nuestras autoridades, que no hacen algo al respecto. Quizás nos dan buena fama a nosotros, porque si se dan cuenta, antes de hablar de Bolivia, en el portal están hablando de Perú. Están hablando que se vende, que pueden comer en cualquier parte en Perú, ¿no? Pero sí me incomoda, me incomoda bastante. ¿Y por qué digo que el anticucho ha sido nombrado el mejor platillo boliviano? Si ustedes se dan cuenta, aquí abajito cada platillo tiene un puntaje. Las salteñas, por ejemplo, tiene 4.1, el picante de pollo 4.1 también, el majadito tiene 3.9, el piqué machista 4.2 y el anticucho 4.4. Acá hay 12 platillos, 12 platos que son supuestamente de origen boliviano. Y el único que le iguala en puntaje se llama yahuá. ¿Qué dice acá? Es una auténtica salsa picante boliviana, hecho con esto, con esto y aquello. Entonces digamos que es un empate entre el yahuá y el anticucho, que tienen el mismo puntaje y se puede decir que ambos están en el primer lugar. De los platos bolivianos más populares. Luego de ser testigos de este chiste de mal gusto, de tesatlas, vamos a hablar un poquito acerca de la historia del anticucho. La historia dice que el origen del anticucho data de la época del virreinato. Y según la historia que fue compartida por el portal oficial de Marca Perú, el anticucho proviene de la influencia andina, española y afroperuana. Como todos sabemos, históricamente hay pruebas de que la preparación basada en la combinación de carnes con las hierbas aromáticas y ajíes cítricos, existe en el Perú desde la época preincaica. Por eso es que también afirmamos que el ceviche históricamente es peruano. Pero según se refiere la plataforma nacional, antiguamente la carne de llama era utilizada para elaborar el marinado del asado a la parrilla. Y posteriormente, junto a la llegada de los españoles y las vacas en los tiempos de la conquista, lo que hoy conocemos como el tradicional anticucho, se transformó en un alimento conformado por trozos de carne ensartados en forma de brocheta y preparados a fuego alto. Pero eso no es el anticucho que conocemos de manera tradicional en el Perú, ¿verdad? Ahora, para que el anticucho llegue a su estado actual, algo tuvo que haber pasado, y eso es que la población de los españoles durante el virreinato fue la encargada de agregar el ingrediente bandera y estrella al, literalmente, corazón de los peruanos. ¿Por qué? Porque la clase alta de la sociedad virreinal descartaba y desechaba las vísceras del ganado y todo tipo de menudencia. Por lo tanto, el corazón también es considerado víscera, ¿no? Y esas vísceras, en mención, es la que sirvió para alimentar a los esclavos y terminó convirtiéndose en su dieta básica y en una tradición gastronómica para el Perú. No solamente de los esclavos peruanos, es por eso que gran parte de la comida hecha a base de vísceras, como el caucau, como el mondonguito la italiana, chanfainita, viene de la cultura afroperuana. Actualmente hay anticucho de corazón de pollo, anticucho de pollo también, o anticucho de res. Y cuando estuve por allá, por el sur, en Tacna y en Juliaca, tuve la oportunidad de comer anticucho de alpaca. Sí, sí me gustó, era rico. Para mi sorpresa, en el Perú también se celebra el Día del Anticucho. Y para los que no conocían esto, el Día del Anticucho se estableció como iniciativa de la Cámara de Comercio de uno de los distritos limeños más anticucheros, como lo es Jesús María. Cada tercer sábado de octubre y durante todo el fin de semana, desde hace más de 12 años, la peruanidad se realza con la celebración de este sabroso y popular platillo con ADN peruano. Así que nadie, nadie va a venir a decirme a mí que el anticucho es el mejor plato boliviano, porque es una tremenda cachetada a la historia. La autora del libro gastronómico Vocabulario de la Cocina Limeña indica que la palabra anticucho provendría del quechua anti, que es igual a andes, y cucho, que es igual a cortar. Por lo cual, la combinación de ambas palabras quechuas dan como resultado la traducción corte de los andes. Sin embargo, en el artículo El criollísimo anticucho publicado en el peruano, se asevera que el anticucho tiene su origen en la conjugación de las palabras uchu y anti, que significa ají y andes. ¿Ustedes qué opinan? Gracias por llegar hasta aquí. No te olvides de suscribirte, activar la campanita de notificaciones y darle un like al video. Hasta la próxima.